Ya faltan dos minutos, casi Ya casi nada ya, faltan dos minutos nomás ¡Dos minutos ya casi! Ya la gente se bloquea, quiere solo danzar Ya casi son los dos Falta un minuto En la grabación Solo puse a dos minutos Igual va a ser a la gente Abrazarse ¡No, feliz año! ¡No, feliz año! ¡Ay, que sí que la grabación!